almorzar joao ay la verdad que está este plato no se le niega a nadie te comes todo eri ay mami la verdad yo te agradezco te di las gracias todo cultural del ecuador el caldo de bola no es todos los días es un plato es carito si vale como cinco dólares un caldo de bola y lo ponen plato a la carta la verdad que sí la verdad que es trabajoso hacer la bolita rellenarla por de levantarse de mañanita pone el hueso y tu hermano y esto en el cuartino yo ya venga a comer mi hijo caldito de bola y caldito bola mijito le doy un buen plato así es tu coño está riquísimo si venga riquísimo de caliente o la que he hecho mi mami le pongo a qué cosa solo quiero la bolita y unos vegetales y es que te pasa oye como a menopreciar el caldo de bola cultural del ecuador porque no eres un niño normal que la sopa no se puede comer el líquido no se puede comer porque si tú tomas el líquido es como si tomar agua con sal los médicos no dicen oye y la que te dice esa instructora de si es verdad pero no se hace caldo de bola todos los días como a menopreciar esto mucha gente desea comer este plato caldito de bola y sólo que yo estoy acostumbrado ya comer solo se quito bueno va a tomarse un jugo este jugo de naranja con azúcar es como tomarse un agua con azúcar y no puedes unido normal como esto hay que llevarle el son a tu hermano no mami eso no lleva el son mami está loco ya mami así que eso ahí está la bolita el choclito la verdura mijito está bien como puedes tolerar eso mira un caldo de bola sí ya deja tu hermano ya déjalo tú anda a disfrutar tu caldo ya dejan otro ya sabemos que él es medio raro ya sabemos que no es un niño normal y porque yo tomé mucho calcio mucho mucho como te está menopreciando el rico caldo de bola que muchas gente desea ese caldito y ya saben que no hay merienda clarito les digo no hay merienda nada mi hijito yo más tarde lavo mis platos ahorita y me voy para mi cuarto y me voy al jean y no hay merienda no mi hijito no hay merienda por eso yo hago fuerte el almuerzo para hacer una sola no hay plata mi hijito para andar comiendo las tres comidas al ecuador que yo estoy comiendo así en serio estás malo y más de noche hay que hacer unas gallinas sin azúcar vean eso oye vean eso este muchacho está loco este muchacho está mal algo pasa con este muchacho eso porque no puedes un niño normal mire tanto que se cuida esa gente que es que te cuida está haciendo un daño hay que llevarlo a la lorenzo ponce comiendo el caldo bola sin caldo que es eso donde se va a ver eso yo no me voy a hacer daño a la cabeza voy a comer en mi rico caldo el día que yo ya me vaya con mi marido ahí los voy a estar ahí me van a extrañar mami perdón mi puertas afuera perdón mi marido oye mami y aquí estás empacando esa comida oye sí mami no pues mami mire ve no me digan mami que es de puertas afuera mami que le pasa mami esta comida está en mis puertas afuera él también tiene que disfrutar de mi sazón de mi caldo de bola mami